Que bonito se vería pasarme la vida entera Todo el tiempo junto a ti Juntos todito el verano Agarrados de las manos y amarnos hasta morir Sé que son mis ilusiones Que escribo yo en mis canciones Pues no sé cómo decir Que te quiero y que te amo Que eres tú la bella flor Que cultiva en mi jardín Eres el centro de atención en mi memoria Y eres la recortatoria por quien tengo que vivir Música Has logrado hipnotizarme con tu mirada radiante Que no podría describir Soy un loco enamorado Que cupido ha flechado Pero me siento feliz Quisiera vivir contigo Y ser tu mejor amigo Tu amante hasta el fin Decídete de una vez Que no hay tiempo que perder Tú bien sabes que es así No te acobardes No le tengas miedo al mundo Que el mundo es un paraíso Para felices vivir No te acerré No te acerteras Pero no hay tiempo Noゆ por amor